Me tiene a mi y yo soy genial ¿Qué es eso? ¡Todo calórico! ¡Ya parlamos de Chile! ¡No, no, no! ¡Le depara el dueño! ¡Ah, Malditos Esclavos! ¡No se saldrán con la soya! ¡Los pararé aunque sea lo último que haga! ¿Ahora de qué habla este loco? ¡Vivimos aquí! Sí, tú eres el intruso que nos ha estado golpeando y destruyendo nuestro hogar. ¿Qué te hizo la sociedad antifurros y asociados? ¡No existe tal cosa como esos llamados furros! ¡Todos ustedes lo inventaron! ¡Por Zeus! Ficar la existencia de la sociedad antifurros y los asociados es una clara evidencia de que tú no eres furro. ¡Es el momento de pelear otra vez! ¡Mi anarquía prevalecerá! ¡Mis acciones serán muy mortalizadas y sus estúpidos libros de historia! ¡Y mis estupides los convertirán en simples cenizas! ¡Te arrepentirás de esto, macaco! Tan pronto como llegue Gran N estarás en serios problemas. ¿De qué hablas? Gran N está por allá. Nada, hermano. Creo que me quedaré fuera de esto. ¿Te parece bien? Digo, ahora solo quiero hacer un directo y jugar Minecraft. Sí, es entendido. Gran N es muy gelian y no lo culpo. Si no quiere participar en esta horrible pelea... Ya no me está gustando que este sujeto nos esté pateando. A mí sí. Digo, pero reconozco que sería un mal estilo de vida. Deberíamos usar la reserva de agua. ¿Qué? No podemos usar las reservas de agua. Lo estamos reservando en caso de emergencia. Por algo se llama reserva de agua. Sí, porque se llama así. Recuerda que yo fui quien decidió nombrar nuestras cosas en función de lo que hace. Y tú recuerda que solo usamos las reservas en caso de emergencia extrema. ¡Capitán! ¡Emergencia! ¡Use las reservas! ¡Funciona! Debimos haber hecho esto desde el principio. Estoy avergonzado de nuestra mala habilidad de tomar decisiones. Espera un minuto. ¿Alguien grita? Todo el mundo grita y es una muy buena forma de liberar el estrés. No, me refiero justo ahora. Lo siento. No puedo oírte. Alguien está gritando muy du... ¡Mi zona! Espera, ¿no creas que te estás incendiando un poco? ¡No! ¡No! ¡Por favor! Te lastimaron, Char. ¡Deja de salvarme! Oh, lo siento, pero no iba a quedarme parado de brazos cruzados y verte morir. ¡Pude haberlo manejado por mi cuenta! Oh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenías esta situación totalmente bajo control. ¿Cómo puedes seguir y escuchar a este lunático? Somos un equipo, Char. Eso significa que nos mantenemos unidos. Todos. No, nosotros no hacemos absolutamente nada. ¡Tú tienes que alejarte de mí lo más posible! Vamos, Char. No hagas esto. ¿Te lastimé la vagina? ¿Sabes que esto no funciona si nosotros tres...? Honestamente, creo que estaremos bastante bien siendo... ¡Déjenme solo! Mira, sé que piensas que solo somos un estribón para ti. Pero somos tu familia. Y te gusta o no, la familia es lo primero. Además, nuestro equipo está teniendo un gran progreso. ¿Progreso? ¡Tú más que nadie puede venir a hablar sobre progreso! ¡Eres un apruebo que usa una roqueterna en el cuello! A esto monomañoso se le llama estrategia. Lo sabría si me escucharas alguna vez. Los movimientos de alto daño como hidrobomba o rayo burbuja son accesibles a niveles bajos. Mira, te entiendo, pero él puede ser un poco pesado. Conocerlo fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Quiero matarlo con todo mi ser. Pero es que es nivel 98. Tienes que reconocerlo. Como equipo somos imparables. ¡No! Lo que eres es un cobarde. Sin él, eres débil e indefenso. Y todos te odian porque no eres un tierno Bulbasaur. Eso me da igual, sigo odiándote. ¡Genial! ¡Deja de seguirme! ¡No puedo subir de nivel si esa tortuga psicópata sigue protegiéndome! Ríndete de una vez. Squirrel está empeñado en que este equipo se mantenga a flote. ¡Entonces tendré que sumergirme más profundo! Oh, no, no te lo recomiendo. Quizás sea rápido, pero definitivamente yo soy mejor escalando. Voy a la cima de esa montaña. Chimchar, esa es literalmente la montaña más grande de todo el mundo. Como dice el dicho, brotecito, nunca le hagas caso a una lechuga con patas habladuras. Nadie dice eso. Eso no es un dicho. Conduces de tu muerte. Perfecto, no me sigas. Recuerda esto, brotecito. Los odio a los dos con todo mi ser y les deseo lo peor. ¡Nunca evolucionarás inútil! Estoy seguro de que todo esto está haciendo gran daño a mi autoestima. ¿Tú estás en serios problemas? Ah, ¿ahora dónde fue? Él se... Dijo que iba a excavar en el suelo. Sí, dijo que iba a ir a otra región. Posiblemente a Yoto. Solo... ¡Cabando! Nah, hombre. Él no dijo eso. Dijo que iba a excavar la montaña más grande del mundo. ¡Rayos! Por supuesto, solo eso nos faltaba. Espera, no tenemos que ir... ¿En serio, amigo? No deberías mentirle a tu amigo, hombre. Nunca hice nada por el estilo y mírame ahora. Todos me aprecian mucho y lo más importante, hombre, me amo a mí mismo. Oye, Chimchar obviamente no quiere que lo sigamos. No tenemos elección, amigo. Somos un equipo. Le guste o no. Pero creo que funcionaría bastante bien como un dúo, ¿no? Ambos somos tortugas y para nada nos molesta hacer equipo juntos. Conozco a su tipo. Créeme, llevará algo de tiempo. Pero al final todos seremos más fuertes juntos. Y lo más importante, prometimos cuidarnos en uno al otro. Cuando haces una promesa así, debes cumplirla. Sin importar lo que pase. ¿Sopas? ¡Chorro de agua! ¡Solo un pájaro! ¡Tú puedes, Sopas! ¡Otra vez! ¡Sonidos de pájaro! ¡Sonidos de pájaro salen de mi cuerpo! ¡Desata tu potencial, Sopas! ¡Puedes ganarle! ¡Soy tan tan pájaro! ¡Basta! ¡Pájaro! ¡Levántate, Sopas! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Yo creo en ti! ¿Tú crees en mí? ¿Así que tú crees en mí? ¿Pájaro? ¡Después de raptarme, engañarme, romperé el trato acordado! ¿Resulta que sí crees en mí? ¡Ah, pájaro! ¡Oh! ¡Me siento tan contento! ¡Tan feliz de ser lo suficientemente desalmado y fuerte para ti! ¡Agradezco que creas en mí! ¡Todo lo que he hecho hasta ahora! ¡Todo! ¡Sólo fue para que llegue este! ¡No! Sopas, atacaste cuando no era tu turno Perdóname, no volverá a ocurrir No, está bien Todo esto es necesario para ganar Está bien Toda esa rabia que sientes ¡Se uno con ella! Deja que te consuma Y canalízala En el campo de batalla Como tú digas Todo lo que he hecho por ti Es para que este momento llegue Este sentimiento, Sopas Eres tú Tu verdadero tú Mucho texto ¿Estás tomando esto en serio? Que sea uno con mi ira Lo tengo Espero que sepas lo que estás haciendo en juego Comencé una guerra Y espero poder terminarla Al igual que nuestros enemigos Eres mi entrenador Haré todo lo que me pidas Pese a todo, sigues a mi lado Demostrando una gran lealtad Ya saben lo que le pasó al último Pokémon Que se atrevió a desafiarme Espera un momento Entonces, Charmander realmente murió? O sea, muerto o muerto de veras? Digo, nada elegido de trama? No sé Realmente puede haber reaccionado más rápido Oh, vaya ¿Y qué le pasó a Bulbasaur? Oh, estaba muy bueno para este mundo Pero murió muy feliz siendo comida Wow, eso es horrible Esta historia solo fue un montón de muerte Y luego un final terriblemente malo Sí, y espero que puedas sacar una lección de todo eso, amigo Creo que ya entendí por qué tu trauma con evolucionar Pero te soy sincero Yo he sufrido más Y te aseguro que no haría algo así Pues poner mi evolución Es una estrategia de perfección de habilidades Y no tiene nada que ver con un trauma Ay, ajá Todo el mundo tiene tanta prisa de evolucionar Pero una vez que lo haces Ya no hay vuelta atrás Esto no es Digimon Es permanente Te tienes que acostumbrar a tu nueva forma Te guste o no Sí, suena bastante aterrador Que Arceus no permita que tengas dos cañones en tus hombros Oh, hola muchachos Veo que están escalando muy, muy alto esta montaña Es bastante empinado aquí si me lo preguntan Pero nadie quiere hablar con nosotros los Snowbers En mis tiempos las cosas realmente eran diferentes ¿Viste pasar un macacón naranja por aquí? Es como desde alto Y... Siempre está enojado Oh, sí Recuerdo a este sujeto Traté de hablarle sobre lo empinado que estaba allá arriba Y él me dijo algo como ¡Cállese! No quiero que me hable un árbol parlante Ni siquiera tienes boca Y eso sí me lastimó Mis sentimientos de arbolito Oh, me duele Sí, definitivamente es él Sí, así es Y esas huellas de allá también son de él Genial Nos estamos acercando Sí, genial, genial Espera un momento No pueden ir por ese camino Ese camino conduce al paso nevado Y nunca nadie ha logrado atravesar el paso nevado ¿Y por qué no? Porque el paso está cubierto de nieve Creo que lo pude deducir Oh, ¿en serio? Nunca había conducido a alguien Con una capacidad conductiva como la tuya, tortuga Debo ir contigo para que me inculcas de tu sabiduría Ay, amigo Disfruta el paseo El tipo que seguimos solo quiere una sola cosa Escapar de nosotros Oh, persecución Si estuviéramos en peligro Él haría lo mismo ¿Para qué? Claro que no Él nos odia Eso no es su forma de expresarse Char puede ser rudo en ocasiones Pero en el fondo Se preocupa por nosotros Pues créeme que nunca ha dado indicios de eso Tienes mucho que aprender sobre las amistades, mi amigo Tronquitos A un verdadero amigo no le importa si la otra persona lo considera como tal Algunos de mis amigos más cercanos han tratado de matarme últimamente Pero yo siempre pongo la otra mejilla ¿Qué? Char puede que no aprecie lo que hacemos por él ahora Pero somos todo lo que tiene Tienes que valorar a los amigos que se preocupan realmente por ti Antes de que sea demasiado tarde Estoy muy seguro de que los amigos no salen huyendo por ahí Los amigos no suben a las montañas peligrosas poniendo la seguridad de sus otros amigos en peligro Donde definitivamente van a morir congelados Ah, cállate, Bulbasaur Disculpa Ah, ah Esto, cállate, amigo Squarón ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre real? ¿Eh? ¿Quién es este Pokémon? No puedo creerlo Esto no es para ayudar a Chimchar Vese en nosotros el reemplazo de tu estúpido antiguo equipo ¿A dónde vas? Que te valga madres Este lugar apesta Brotecito, espera Yo lo siento Por favor, no puedo hacer esto sin tu ayuda Genial, pide la ayuda al árbol parlante Hey Somos un equipo Prometemos permanecer juntos, Lechuga ¿Lechuga? ¿Que así no era como Charmander llamaba Bulbasaur? No, no, Bulbas, no Brotecito Sopas Oh, está bien, amigo No lo necesitamos para nada Verás, encontré un reemplazo ultra super mega mejor Este equipo es más importante para mí que mi propia y aburrida vida ¿Ya viste? Juntos encontraremos ese macaco salvaje y lo traeremos de regreso al estilo Naruto y Sasuke Con el poder de la amistad Yo creo en nosotros Puede que hayan ganado esta vez, gusanos Pero la próxima no será tan fácil Obtendré mi venganza Gran trabajo equipo Vivimos para batallar otro día ¿Cómo sabían que estaban cerca? Aves, pulgas Son las criaturas más camperas del mundo Pero eso no importa La ofensiva funcionó Les ganamos ¿A esto? ¿A esto le llamas ganar? Todo lo que veo es muerte Que más de ellos que de nosotros tengan en cuenta Que nuestro sacrificio no será en vano Venceremos a los depredadores Y nuestras generaciones futuras no tendrán que temer Mira a tu alrededor Los pájaros nos están llevando con ellos Prefieren quemar todo el bosque Antes que dejarte ganar todo lo que has hecho Es asegurar la destrucción de las dos especies No, todo está bien, tranquilo Solo sigamos esforzándonos Yo creo en nosotros No, ya no hay nosotros, pulgas Leonardo Sabes que la traición implica la misma muerte ¿Verdad? Prefiero morir antes que volver a luchar por ti Muy bien Pulgas Mátalo ¿Pulgas? Eso fue una orden No puedo maltratar a Leonardo Él es mi... No puedo Sabía que aún estabas lista para la piedra Es una pena Sopas Dispara Leonardo Eso es lealtad, pulgas Sin duda Ni preguntas Recuérdalo Vale ¿Crees que está teniendo un flashback? No lo sé Le preguntaré Oye, ¿estás teniendo un flashback? Oh, amigo No recuerdo la última vez que yo tuve un flashback Fue hace como unos tres años atrás ¿Cuánto falta para llegar al paso nevado? Exactamente Unos cinco minutos No, espera Conviértelo en una hora No, yo Está bien En realidad no lo sé Claramente no presta atención al camino Tengo mucho por aquí Pero nunca había visto antes a todos esos Noctol ardiendo Tal vez me preocupe por nada Char parece estar llevando las cosas muy bien por aquí Sí Ese macaco sabe cómo hacer las cosas se pongan calientes por aquí Digo Después de todos tipo fuego La mayoría de Pokémon fuertes por aquí son de tipo lleno Las personas frías no son rivales para las personas calientes Si unimos fuerzas aquí Nadie podría detenernos ¿Podríamos encontrar incluso otro Bulbasaur? Amigo Si reemplazamos hablamos Nuestra especie es lo mejor de ese campo Sí Este viaje es como una prueba de amistad Quizás venir aquí no fue tan mala idea Sí Toma buenas decisiones el 100% de las veces amiguito azul Pero ahora estamos en el paso nevado Así que te sugiero tomar buenas decisiones lejos de aquí Y dejar de estar siguiendo a tu amigo el macaco ¿Esto? ¿Esto es el paso nevado? No entiendo ¿Qué tienen de malo esto? Ah, que hay nieve impidiendo el paso Sí, no puedes avanzar debido a que la nieve te impide el paso con un montón de nieve bloqueando el camino ¿Ahora de qué están hablando? Pero sí, ha habido nieve todo el camino Ni siquiera es tanta nieve ¡Alto! ¿Qué es esa cosa? Ese es nieve ¡Alto! Pequeños e ingenuos viajeros Han venido a parar a tierras divinas Tense la vuelta Y regresen por donde vinieron inmediatamente Ok, hasta pronto Sí, nuestro momento de protagonismo ya pasó Adiós Yo... Yo estoy buscando... ¡Idiota! Hablar conmigo es una gran imprudencia de tu parte Sal de aquí mientras puedas Y tu vida será perdonada No te temo, árbol de navidad Escucha bien, Renacuajo No soy un simple árbol de navidad Soy el mensajero de las deidades supremas de la montaña Arexu Zadi Dios de dioses El mismo creador del tiempo y el espacio Me ha elegido como su santo protector y guardián Entonces protegeré este camino Con cada parte de mi cuerpo Bueno, la tuya por si acaso Mi amigo está allá arriba y no me iré sin él He derrotado en combate Retírate en este momento Y cuéntale a tus nietos de tu afortunado escape Hablas demasiado para ser solo un árbol con boca La misericordia de los dioses se desperdicia en los desobedientes como tú Este mundo no tiene lugar para aquellos que desafían ¡Su orden establecido! Deja de intentarlo, Renacuajo Solo estoy cumpliendo las órdenes que dieron mis dioses Nuestros máximos superiores Charme necesita Atravesaría toda la región por él Y si él pudo ganarte Yo también puedo ¿Crees realmente que un insignificante gusano podría con la voluntad de nuestros dioses? No eres diferente a la última criatura horrenda y despreciable que insistió con semejante tontería Char está derrotado hasta la muerte Murió junto a su ego y su insaciable sentimiento de violencia Esta criatura intentó plantarme cara Y recibió el castigo que se merecía No No Te lo advertí Pero no quisiste hacerme caso No estabas listo ¿Por qué hiciste esto? No Esto Esto Es toda mi culpa mía ¿Viniste aquí para alejarte de mí? Solo quería ayudarte Para que no terminaras como Lo siento Lógicamente Nuestro encuentro solo podía terminar de una única manera Las necesidades de nuestros dioses son las reglas de este mundo ¿Lo entiendes ahora? No Lo entiendo Entonces ya no harás más intentos vagos de desafiarme ¿No es así? Ya no más Has visto la luz Eres perdonado Vete Y nunca vuelvas Ok ¡Alto! No olvides correr la voz de lo que pasó aquí gusano Para que nadie más pase por lo mismo que tú Ok Me aseguraré de que nadie más suba a la montaña de esta ¡No! A mí no es a quien deben temer Sino a ellos Esta muerte no fue mi culpa Sino de mis dioses He matado incontables almas desafiantes Y créeme que sufro por cada una de ellas Si fuera mi decisión todos se salvarían Pero no es así Tú No tuviste elección Tú me comprendes Mi carga es llevar este peso Y la tuya difundir al mundo Vete Sopas Perdí todo La guerra Pulgas Y todo La primera vez que hablamos Me advertiste de esto Sabías que estaba haciéndolo incorrecto Así que te lo suplico Dime ¿Cómo arreglo esto? Haré lo que me pidas No Eso es lo que hemos estado haciendo Y mira como resultó Estaba tan seguro de mí Y mira lo que pasó Solo Dime que hay una forma de arreglar esto Hay una forma de arreglar esto Sopas No necesito un soldado ahora Necesito tu ayuda Siento todo lo que te he hecho Pero eres todo lo que me queda ahora Por favor Ok Dime que hacer Y lo haré No se que hacer Cada vez que pienso que estoy haciendo lo correcto Empeoro todo No puedo seguir cometiendo errores Por favor Solo dime lo que tengo que... Todo este tiempo Sabía que tenías miedo Pero No soy yo de quien has tenido miedo Me diste completa lealtad Todo lo que te pedí Todo Quien quiera que te controle a continuación Lo compadezco Nos vemos Squirtan No Siempre hay una segunda opción No fueron los dioses que nos mataron No es de tu Soy simplemente un cierre Siguiendo las órdenes de mis amos y señores No me vengas con este árbol de navidad Hicimos nuestras elecciones Tú elegiste seguirlas Tú elegiste obedecer Tú eres el único responsable de todo lo que pasó No me hables con ese tono, Renato Todo lo que he hecho siempre fue para otras personas Pero no puedes escapar de la decisión equivocada Culpando a los demás Si voy a tomar malas decisiones Serán las mías Entonces elegiste el camino de la muerte Ser un poco más grande no cambia absolutamente nada Represento a la máxima autoridad Soy un emisario de los mismísimos dioses ¿Qué? Pues, ¿qué crees, arbolito? No están aquí para salvarte de la tremenda paliza Que estás a punto de recibir ¿Qué se siente? ¡Pero genial! ¡Pero que genial! ¡Hurra! Ahora podemos pasar por aquí cuando queramos y se nos antoje Pues yo no tengo muchas ganas ahora mismo Sí, yo tampoco, creo que iré en otro momento ya que podemos hacerlo cuando queramos Gracias hombre caparazón azul chico Aseguraré de contar la leyenda de tu admirable hazaña, mis amigos y familiares Oigan todos, escuchen esta increíble leyenda Todo comenzó cuando conocí a esta tortuga trauma Es una lástima, tú tampoco llegaste a tan siquiera evolucionar Los dioses y cualquier estúpida sociedad que tenga noche arriba No serían rival para ti Pero ahí estás ¿Quiénes son hechos para decidir eso? Wow, y ahora está cargando el cadáver del macaco por alguna razón Eh, final Entonces, ¿qué harás ahora hombre de caparazón azul chico? Parece que lo que sea que vive en la cima hace todas las reglas Reglas diseñadas para mantenernos a todos en su lugar He sufrido bastante por esas reglas Si realmente Dios y Pokémon y Arriba tendrán que responder ante mí Oh cool, entonces ¿qué vas a preguntar? Algo ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.